Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando aquí No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digan No ves que teads Criar adentro y hondo